Esta semana en el Teatro Municipal de San Felipe, martes 10, 19 horas, cine chileno, El Año del Tigre, dirigida por Sebastián Lelio, miércoles 11, 20 horas, música, Hijos de la Tierra, banda tributo a los jaivas, jueves 12, 19 horas, teatro comedia, Corre que te pillo, con Antonia Castillo y Alejandro Montes, más información en www.teatrosanfelipe.cl, invita la ilustre Municipalidad de San Felipe, la comuna de todos.